Románticos y enamorados Bendita sea la palabra cuando dos seres se aman Maldito sea el pecado cuando uno al otro engaña Se pierde ya lo vivido y se rompe la confianza Uno queda malherido por culpa de una traición Una manzana prohibida mordió la tentación Buscando el placer en el cuerpo de traición Una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel Esa ruta olvidada que no iba a creer Panoche sin tristeza, el sol no quiere salir Escondida en el limbo, la muerte está por venir Un hombre destruido, la puerta atravesó Apuntó a los infieles y su alma descalegó Y su alma descalegó Y su alma descalegó Nadie puede olvidar y las paredes encastadas Hacen recordar aquel día que la traición La muerte vio llegar Un viejo hotel, una ruta perdida Una manzana prohibida mordió la tentación Buscando el placer en el cuerpo de traición Una noche sin luna, una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel Esa ruta olvidada que no iba a creer Panoche sin tristeza, el sol no quiere salir Escondida en el limbo, la muerte está por venir Un hombre destruido, la puerta atravesó Apuntó a los infieles y su alma descalegó Y su alma descalegó Y los cuerpos de aquellos infieles amantes Quedaron grabados por siempre En aquel viejo hotel De paredes desgastadas Romántico y enamorado